Sentencia a Paco Chávez punta de la iceberg. Sorpresa causó ayer conocer la determinación de un juez federal emitido el pasado 3 de mayo que niega la protección al ex titular del IEA, Paco Chávez Rangel, el que deberá pasar dos años en la cárcel y está obligado a reparar el daño por 7 millones de pesos, derivado de la contratación fantasma del despacho del abogado Juan Collado. Y es que no debemos pasar por alto que los 7 millones de pesos pagados a Collado se hicieron con el pretexto de llegar al fondo del fraude cometido en la compra fantasma de computadoras hecha a la Universidad Autónoma de Campeche, a la que el Instituto de Educación entregó casi 400 millones de pesos, mismos que a la fecha no han sido recuperados. Pero no es todo. Durante la revisión a las cuentas públicas del Instituto de Educación en 2016, se localizaron 90 cuentas bancarias fantasma, es decir, que eran manejadas desde el Instituto de Educación, pero cuyos recursos no se reflejaban en la contabilidad oficial. De esas 90 cuentas bancarias, se revisaron de manera aleatoria únicamente 5, mismas que tenían un saldo de 303 millones 702 mil 917 pesos con 52 centavos. Estos graves desvíos fueron hechos del conocimiento del sucesor de Paco Chávez, Raúl Silva Pérez Chica, quien incluso firmó de conocimiento las revisiones. Misteriosamente, los diputados que votaron esa cuenta pública pasaron por alto esas 90 cuentas fantasma, y a la fecha no se conoce el destino de ese dinero público. La más reciente aparición de Paco Chávez en Aguascalientes ocurrió durante las campañas del año pasado, cuando intentó convertirse en asesor de Lorena Martínez Rodríguez, a quien, por cierto, odiaba con todo su corazón luego de la elección de 2013. Aparentemente, fracasó en su intento y no logró integrarse a la plantilla de asesores de Lorena Martínez, de acuerdo a información oficial de la Secretaría de Administración Estatal. Lo que sí logró fue convencerla de que era una blanca palomita, tanto que en conferencia de prensa realizada en los últimos meses del año pasado, Lorena Martínez se atrevió a meter las manos al fuego por él, asegurando no solo que no había fraudes ni desvíos, sino que no pisaría la cárcel. Evidentemente, Lorena se quemó. Entonces, ¿podrían ir a la cárcel o no los titulares del día? Así como está tu pregunta, yo diría que no. Y respecto a las cuestiones contables, es decir, a lo que sí ya podemos hoy por hoy revisar, lo único que les puedo yo adelantar es que no existe, como tal, el desfalto que se ha venido señalando, no existe, que si tenemos, obviamente, pues tenemos que solventar observaciones del Auditorio Superior de la Federación, que no necesariamente implica desfalcos.